Para Pascua, como todos los años, hacemos un poco de todo. Así que bueno, empezamos por lo que es huevos de Pascua. Tenemos huevos de Pascua en tres tamaños, de chocolate blanco y negro, un muy buen chocolate alpino, rellenos con confites, con gomitas, con bomboncitos. Esos tenemos en stock para que vengan a buscar, el que quiere encarga, pero tenemos en stock una cierta cantidad, ¿no es cierto? Lo que nos permitió hacer estos días que no pudimos empezar antes por el calor que hacían. Así que bueno, huevos de Pascua, tenemos figuritas, alfajores con liebrecitas y golosinas, las cabecitas de Oreo con chocolate, que son como una especie de bombón, y la liebre bombón marroque, que también es una linda opción para regalar y rico. Comemos un rico marroque hecho en formato de liebre. Después tenemos todo lo que es la bombonería. Ahora hicimos los bombones trufados de diferentes sabores, con menta, con nutella, con marroque, con naranja, con frutos rojos, que es una variedad nueva, que está muy rico, y agregamos unos bomboncitos alusivos a la Pascua de conejitos, como para hacer regalitos. Tenemos las cajitas con los bomboncitos, y pueden ser un buen regalo, una buena opción de regalo. También tenemos tazas, que las podemos llenar de bombones o de masitas con chocolate, tazas y cerealeros pintados a mano, que también sirven como regalito para los que quieren. Eso en cuanto a los bombones y toda la parte de chocolatería. Tenemos también las roscas de Pascua, en su versión simple, que es la arrollada con manteca y azúcar, y tiene arriba, tiene bastante crema pastelera, la tradicional sería, y la rellena, que también está arrollada con manteca y azúcar, y rellena con pastelera y nuez, o con dulce de leche y chocolate. Esto también vamos a tener en stock. El que quiera encargar también puede llamar por teléfono para reservarlo, porque también va a haber un determinado número de roscas de Pascua. Puede llamar al 421-900 o al 15-415-914, que es mi WhatsApp particular. Seguimos con toda la parte dulce, que seguimos con los postres, los postres de siempre, los de Pionono, Selvanera, Chajal de Durazno, Borrachito, Capuchino, Tiramisu, Marquis de Chocolate, y todo lo que es masas finas. Para compartir con la familia en la sobremesa, las masas finas siempre van bien, así que también tenemos masas finas. Y la parte salada, tanto jueves como viernes, antes del mediodía, después de las 10 de la mañana, vamos a estar entregando, esto sí es solo por encargue anticipado, unas empanadas especiales que empezamos a hacer con masa integral, y están rellenas, tenemos diferentes rellenos, cebolla con queso, arveja, morrón y cebolla, lentejas, verdura y choclo. Eso es la variedad que tenemos de vigilia para este fin de semana. Y después, bueno, también las hacemos árabes, con este mismo tipo de masa integral, está todo cocinado, con bajo contenido de grasa, es todo sanito, y bueno, y esta línea después te voy a llamar, porque vamos a tragar esta línea. Vivi, los horarios de atención durante el fin de semana. Bueno, va a estar abierto todos los días, jueves, viernes, sábado y domingo por la mañana. Otra cosita que es importante, el horario es el horario comercial de siempre, y por la mañana de 8 y media hasta la 1 nos extendemos, y por la tarde desde las 4 hasta las 21 horas. Está el torneo de central de los chiquititos, y el barrio va a estar concurrido. Pero bueno, quería aclarar que bueno, vamos a tener señalizado con conos, para que sea solamente que esté destinado al estacionamiento ocasional de los clientes, que van pasando con el auto, y bueno, vamos a tratar de que no se estacionen. Pero bueno, va a haber controles, así que creería yo que vamos a estar bien. Pero bueno, va a estar señalizado para que vengan, porque seguramente van a haber autos, pero acá va a estar libre para el estacionamiento. Bueno Vivi, muchísimas gracias. Y la rosca, tenemos la rosca gigante de sorteo. Todos los que pasen por el negocio, como todos los años vamos a hacer una rosca gigante, que tiene como 3 kilos, y bueno, la vamos a sortear entre todos.